Esta es nuestra tierra. De gente que sueña con nuevos tiempos. Es gente que reconoce su historia. Gente solidaria. Nuestra gente sonríe al futuro con esperanza. Tierra bendita en el desierto más árido del mundo. Donde el agua. Los minerales y la vida misma. Son un pilar. Tierra bendita en el desierto más árido del mundo. Tierra bendita en el desierto más árido del mundo. Tierra bendita en el desierto más árido del mundo. Tierra bendita en el desierto más árido del mundo. Tierra bendita en el desierto más árido del mundo. Tierra bendita en el desierto más árido del mundo. Tierra bendita en el desierto más árido del mundo. Tierra bendita en el desierto más árido del mundo. Tierra bendita en el desierto más árido del mundo. Tierra bendita en el desierto más árido del mundo. Gracias.